Por esto te quiero preguntar, José, ¿cómo valoras este movimiento por parte de Rusia, apuntando ya al patio tercero de Estados Unidos? Hombre, es una visita de cogencia de la armada rusa. Quien se lo tome de otra manera es su problema. Pero realmente cuando vemos barcos americanos dando vueltas por todos los océanos del mundo y entrando en todos los puertos, que entre una pequeña escuadra rusa en La Habana tampoco es gran cosa. ¿Que llevan un submarino nuclear que puede llevar unos curiosos juguetes dentro? Pues sí, puede estar. Pero en teoría es una recepción absolutamente normal. Cuba es un país soberano que recibe a las armadas de los países amigos. Y bueno, no hemos hecho nosotros ejercicios con la armada americana, no los ha hecho Turquía, no se han hecho ejercicios en el Mar Negro con las fuerzas armadas de la OTAN. O bueno, Rusia va a sus países amigos, que curiosamente están en el Caribe, como son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y bueno, pues también hace lo mismo, lo que es una escala mucho más pequeña. Porque el poder naval ruso no es comparable, no es equiparable al poder en superficie de la fuerza armada de los Estados Unidos, de la armada americana. Pero bueno, digamos que es un acto bastante normal. Otra vez, ¿cómo se lo tomen? Y hombre, recordemos, los que tenemos unos cuantos años, cuando la diminuta Nicaragua era una amenaza para los Estados Unidos. Estados Unidos parecía una doncella amenazada por la terrible Nicaragua, ¿no? Y bueno, pues América jugará con esa propaganda que desde la época de Randall Hertz le viene funcionando muy bien, de cuidado que vienen los rusos. Pero en realidad, vamos, es una tarjeta de visita que deja Rusia en el Caribe, pero que no va a ser nada comparada a cuando China deje ahí una tarjeta de visita naval. Esa sí será bonita. Bueno, vamos a ver qué pasa también con Taiwán. También, como estabais hablando antes, también Enrique hablaba sobre esto, ¿no? Sobre las amenazas de Estados Unidos. China, además, que por cierto, está preparándose aún más precisamente ante lo que pueda ocurrir en Taiwán. Pero nosotros, si te parece, Francisco, miramos a Cuba. Reuters también hablaba de que va a haber ejercicios en Venezuela. Claro, más allá de la tarjeta de visita, es un mensaje claro, ¿no? Para Estados Unidos, también teniendo en cuenta el contexto. Esto también teniendo en cuenta que se produce justo después de que el propio Biden haya dado luz verde para que Cania ataque territorio ruso. Como bien decía antes Enrique, claro, es que están empezando a utilizar los misiles ATAMS, los misiles I-MARS. Claro, están atacando no a Moscú, porque decía Biden que de momento esa línea no la va a permitir. De momento en este apartado no va a ceder. Pero claro, están atacando territorio ruso y es hasta cierto punto normal, ¿no? Que Putin también mueva sus fichas. Pues sí, Sergio, la política y el derecho internacional se nace en el equilibrio de la reciprocidad. La reciprocidad es jugar todos con la misma baraja. Y jugar con la misma baraja significa que si tú avanzas dando un paso en un sentido, me estás permitiendo a mí avanzar y dar un paso en ese mismo sentido, en paralelo. Eso es la equidistancia lógica y el equilibrio que debería de funcionar, no las medidas unilaterales, arbitrarias y extraterritoriales a las que nos tienen acostumbrados desde la caída en el año 91 de la Unión Soviética, entonces una sola potencia y hoy día ya no única, solo potencia de los Estados Unidos. Además, estoy con mis compañeros, tanto con Enrique como con José, en algo fundamental es que en los 70, en los 80 e incluso en los 90, la calidad de los líderes de Occidente distaba muy mucho en mejor de lo que hoy día es en peor. Porque estamos viendo que cuando un líder, bueno, líder, un señor que ocupa el poder, jurídicamente hablando, Zelensky está de Ocupa en Kiev. Es decir, venció su mandato, no ha habido renovación vía electoral, por lo tanto, eso se llama Ocupa, con K de Kilo, Ocupa. Entonces, es un Ocupa en el poder en Kiev, que le invitan a la Asamblea Nacional Francesa, que veo, escucho el discurso, y en ese discurso hace un panegírico de Macron y que el otro se siente halagado. Y pensé en la fábula de La Fontaine del maese cuervo y del zorro, en lo que es la moraleja que dice La Fontaine. Aprended que todo halagador vive a expensas de quien le escucha. Es decir, cuando tenemos líderes que les gusta que le calienten el oído diciendo que eres el líder de Europa, como decía Zelensky a Macron, en una especie de ceremonialización de un acto sagrado al estilo rey, solo terminaría diciendo un proverbio turco, que el que un payaso ocupe un palacio no le hace rey, sino que convierta al palacio en un circo. Pues eso es lo que está pasando. Tenemos un circo y en este circo nos crecen los enanos. ¿Y con eso vamos a enfrentarnos a China o a Rusia? Pues lo llamamos, claro. Bueno, pues es esta la situación para Estados Unidos. Un buen circo está montando también, desde luego, su presidente Joe Biden en París. Por cierto, se espera que Biden hable en los próximos minutos. Vamos a estar muy pendientes de ello, Enrique. Pero quiero preguntarte, precisamente, hablabas de reuniones, que han tenido lugar por parte de Lavrov, también de Putin y en este Foro Económico de San Petersburgo. La semana que viene se espera, además, la visita del ministro de Asuntos Exteriores cubano, que se va a reunir precisamente con Sergey Lavrov. ¿Cómo valoras estos movimientos por parte de Rusia y si crees que son mensaje directo hacia Estados Unidos? Pues, precisamente, son la utilización de todos los contactos de Rusia. De hecho, también cabe destacar que, precisamente, en la reciente gira de Lavrov por África, lo que destacaba en Guinea-Conakry, un país que está al sur de Senegal y al sur de Mali, una zona bien importante, destacaba mucho esos lazos que unían a Guinea-Conakry de la poscolonización con Rusia, en aquella época, la Unión Soviética, unos lazos económicos descomunales, y, evidentemente, Rusia está aprovechando todo lo bueno que le queda del pasado soviético para decir, oigan, vamos a restaurar las buenas relaciones que había en ese momento, pero no para crear una nueva Unión Soviética, sino para la Rusia actual, para el beneficio tanto de los otros países como de la Rusia actual. En ese sentido, desde luego, es normal el apoyo a Cuba, a Nicaragua, como lo hicieron durante la Guerra Fría, el apoyo a otros países africanos también, como lo hicieron en la Guerra Fría, porque, precisamente, Estados Unidos también aprovecha esas redes de la Guerra Fría, como es la OTAN, para mantener sus relaciones. También, algo, por cierto, que ha asustado bastante en Estados Unidos es la proposición, la sugerencia desde Turquía de que vayan a entrar en la OTAN, en los BRICS, perdón, de que están muy interesados en ello, y, claro, para Estados Unidos, que un país OTAN se les pudiera girar hacia los BRICS, desde luego, sería bastante alarmante. Igual es un Estado cada vez más relacionado con la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, un país que mira con cada vez mejores ojos a Oriente, porque se dan cuenta de que Occidente es una estafa, en sentido de que llevan siendo un país candidato a la admisión de la Unión Europea desde los años 80, y siempre les han dicho, bueno, sí, id cambiando cosas y ya lo vemos dentro de un tiempo. Y ahora la Unión Europea con Ucrania les quieren hacer un camino rápido, una vía rápida, una vía expresa para el caso ucraniano, y también, bueno, con el caso georgiano quieren moverlo igual, aunque ahora, precisamente, desde Estados Unidos se dedican a amenazar al partido del gobierno de Soñón Georgiano con sanciones por Estados Unidos a todos los que hayan apoyado esa ley de agentes extranjeros, que no es para prohibir agentes extranjeros, sino para descubrirlos, para etiquetarlos, para poner una señal de agente extranjero. ¿Por qué esta sobrereacción, este dramatismo de países occidentales, especialmente de Estados Unidos y de la Unión Europea? Porque en octubre son elecciones presidenciales. Y lo que más le jodería a Estados Unidos y la Unión Europea es que sus agentes extranjeros aparecieran con una etiqueta debajo agente extranjero, porque reciben más del 20% de su financiación, o sea, no NGs, medios de comunicación, del extranjero. En fin, es un tablero muy interesante, pero que parece que, mientras otros países lo solucionan con diplomacia, buscando sobre todo el desarrollo económico, energético, alimentario, en el caso de Europa es una caída al abismo de las ilusiones. Es decir, es como saber que estás en un desierto, que lo que estás viendo es un espejismo, todo el mundo está viendo que eso es un espejismo, que no es real, pero los gobernantes en Occidente dicen sí, sí, es que eso existe. Yo lo estoy viendo en mi imaginación, es que eso existe. Y el resto es como... No es aquella frase de es que el rey va desnudo, no, es que el rey está atontado. Y es que es evidente para todos. El rey, es decir, Estados Unidos, y toda la banda de flautistas que lo siguen. En fin, es una situación absolutamente ridícula que otros países, en fin, lo resuelven con elementos materiales, elementos en el plano, como digo, alimentario, energético y de seguridad. Que eso, precisamente, países africanos, imagínense, y con esto termino, que me enrollo mucho, lo sé, que les digan desde la Unión Europea, no, es que tenéis que cumplir con no sé qué cuotas de género, de agenda climática, etcétera. Y que países africanos digan, oiga, es que yo no tengo para comer, es que hoy no sé si voy a comer. Es más, no sé si voy a llegar vivo al anochecer, porque hay cantidad de grupos terroristas en el país, es que no sé si me voy a morir de hambre o de balazo. Y, precisamente, otros países dicen, vamos a tratar por ahí seguridad económica, perdón, seguridad y economía. Mientras que la Europa de los espejismos es, yo te voy a dar una ideología fantástica, y miren que, precisamente, en la Unión Soviética, lo que vendía era ideología y control, tanto político como económico, y fue la que perdió la Guerra Fría. Ahora es Estados Unidos quien promueve eso. Bueno, si al empirismo nos atenemos, a la Unión Soviética no le fue nada bien, a Estados Unidos parece que tampoco le está yendo nada bien. Parece que va por ese mismo camino, y no soy el único que lo dice, que, precisamente, aquí, en esta casa, hablasteis bastante de ese libro de Manuel Todd, donde predice la disolución, la caída de Estados Unidos.